Jorge Salinas revoluciona las redes con su disfraz de Conejo de Pascua. Jorge Salinas es un actor que siempre evita hablar de su vida privada y no se le ve bromear muy seguido, pero ahora sabemos que cuando se trata de su familia, en especial de su esposa Elizabeth Álvarez y sus mellizos, hace lo que sea. Prueba de lo anterior es la divertida y tierna foto que acaba de protagonizar al lado de la actriz y sus hijos Máxima y León, ya que en ella aparece disfrazado de Conejo de Pascua. Sí, con todo y dientes y orejas. De hecho, en la imagen todos se ven divinos, pues están rodeados de decoraciones alusivas a la Pascua, como las flores y los huevos de Pascua. Inolvidable domingo de Pascua para nuestra familia lo compartimos con todo nuestro cariño arroba jorgesalinas mx arroba mellizosalinas, escribió ayer la actriz en su cuenta de Instagram. Por supuesto, el gran detalle que tuvo Jorge al lucir como un simpático conejito no pasó desapercibido en la red social, donde muchos aplaudieron que lo haya hecho. Incluso, la foto ya superó los 20.000 likes. Micor, qué forma tan divertida por parte de Jorge. Foto y forma original de conmemorar esta Pascua. Luce Leragles, jaja están lo máximo. Karitx, qué bellos se ven sobre todo el conejito de Pascua grande. Jeje besos desde Venezuela. Durán Aguilar, super cute ese conejito. Jiji, y aunque esta es la primera vez en la que más divertido hemos visto a Jorge, la realidad es que, desde que tuvieron a sus mellizos, la pareja ha tratado de festejar todas las fechas importantes y ha compartido con sus fans hermosas postales, como lo hicieron en el Día del Amor y la Amistad, en Año Nuevo y en Halloween, y hace un año también compartieron una bonita foto en Pascua, solo que esa vez no era tan festiva y nadie estaba disfrazado, solo estaban recostados sobre el pasto rodeados de varios conejos de peluche, exclamación felices, celebrando la primera Pascua en familia arroba mellizosalinas arroba jorgesalinas mx. Escribió Elizabeth en Instagram en aquella ocasión, por celeb.mx, 17 de abril de 2017.